Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles, Vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto, la estrella que habían visto salir, comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. A lo largo de nuestra vida, Dios nos va dando signos y señales que nos conducen únicamente hacia su Hijo Jesús, que es nuestro Salvador. Pero hay un problema, y es que, aun teniendo frente a nosotros esos signos que nos conducen hacia Dios, nos rehusamos a seguir sus pasos. No nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que Dios lo mande en nuestro auxilio para que nos oriente, para que nos defienda, y nos dé fuerzas para poder vencer al mal. Tenemos que hacer como esos magos que hoy nos muestra el Evangelio, que llenos de fe, se dejan guiar por esa estrella que los lleva hacia el encuentro con Jesús, para postrarse ante Él y adorarlo. Que ese sea hoy nuestro objetivo, dejarnos conducir por el Santo Espíritu de Dios, que nos lleva hacia Jesús, postrarnos ante Él y adorarlo. Y si tienes hijos, que tú también seas para ellos un guía que los conduzca en todo momento hacia el encuentro con Dios. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.